Muy buenas a todos, hoy os traigo otro vídeo opinión sobre el maravilloso mundo del coleccionismo de figuras de dinosaurios. Así que voy a tratar varios temas, siendo el primer tema el de las nuevas marcas que han aparecido en este poco tiempo, pues Hall & Wood, TNG, todas estas marcas que están cada vez cogiendo más carrerilla en este mundo de figuras de dinosaurios. También voy a hablar sobre el tema del crowdfunding, ya que he visto que hay muchas compañías que están llamando a la gente para que inviertan su dinero y a cambio reciban una serie de regalos, como es el caso de BISOF de Mesozoic u otras empresas, sobre las empresas de Safari y de Colecta, ya que las dejé un poco en el tintero en el anterior vídeo y me gustaría hablar sobre cuál es mi opinión, siempre de forma subjetiva, sobre estas dos compañías. Y ya por último, dejarme así un tema como es el de BISOF de Mesozoic, que es verdad que no he hablado mucho ni he sacado ninguna review en el canal, pero tengo mis razones y las vais a escuchar. Bueno, vamos a comenzar primero con el tema de las nuevas marcas, ya que pues tendríamos las marcas que más nos han impresionado, como son Hall & Wood, que es una empresa que lleva muy poquito tiempo y que pues a raíz de GR Toys apareció. ¿Qué pasa? Que yo no viví la época de GR Toys, pero sí estoy viviendo la de Hall & Wood. Y la verdad estoy flipando porque no paran de sacar figuras, es un no parar. O sea, las últimas figuras, el Ampelosaurus, el Carnotaurus, el Dapletosaurus, son figuras muy bonitas que nos están dejando flipados. A mí, por ejemplo, me están dejando de piedra, es decir, coño, se están sacando un montonazo de figuras en poco tiempo y de buena calidad, porque ya estáis viendo la calidad de las mismas. Son muy buenas figuras a escala 1.35, que encima de todo, para un coercionista como soy yo de escala 1.35, a mí me viene genial que estas empresas saquen estas figuras a la escala 1.35. ¿Qué pasa con TNG? Pues TNG está más o menos como Hall & Wood, pero no al mismo nivel, sino más bien al nivel de BAPO. ¿Por qué? Pues porque hay algunas que están muy bien realizadas, como son la megafauna, ya que he visto algunos proboscidios, algún mastodonte, algún esmilodón, que están muy bien hechos, y la verdad podría rivalizar con BAPO en Mamebajo al Barro. Diría que sería casi igual de nivel de BAPO, porque TNG también tiene un criolofosaurio que está muy chulo. Y luego ya su gama de Jurassic Park también sería una gama que está bien, no al mismo nivel que BAPO al principio, porque ahí ya fue una locura. La verdad que lo de BAPO no hay quien lo entienda, que de repente haya dejado de lado la calidad que siempre antaño ha sido esa calidad de BAPO específica que hacían algunas figuras que quitaban el hipo. Y ahora, en cambio, solamente lo hacen con los reptiles marinos y muy pocas figuras de dinosaurios. Ya os digo, el concavenator y el dinosaurio son horribles, sobre todo el concavenator. Es una pena. Bueno, vamos a volver un poco. Y lo dicho, TNG es una marca que también estoy empezando a ver con muy buenos ojos. Vamos a pasar a hablar sobre Safari y sobre Colecta. ¿Qué hablar de estas dos marcas? Ya que las dos me gustan mucho, pero sobre todo me ha llamado más Colecta. ¿Qué pasa con Safari? Pues que aquí en mi país hay algunas tiendas que distribuyen Safari, pero no todas. Y además es difícil encontrar en alguna juguetería figuras de Safari. De Colecta es más sencillo, ya que Colecta parece ser que tiene mejor distribución, por lo menos aquí en España, y se suelen encontrar figuras más fácilmente. También es cierto que yo no compro tanto estas dos marcas porque últimamente estoy viendo que la calidad de otras, por el precio, está mejor. Por ejemplo, PNSO. Pero sí que es cierto que en algunas figuras sí que le gana Colecta a PNSO. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Borealopelta podría ser que el de Safari fuese mejor, o sea, el de Colecta fuese mejor que el de Safari, no me acuerdo cuál era ahora. Pero uno de los dos es mejor que el de PNSO. Y hay algunas figuras como el Ruyangosaurus, el Mosasaurus, por ejemplo, el Mosasaurus es mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Que es una marca que solamente alguna figura dejaría ahí como, vale, prefiero esta marca antes que PNSO. Pero ya os digo que son marcas muy buenas. Safari sí que es cierto que hace unos años no me llamaba tanto por el tema de la mandíbula articulada. Pero puedo decir que es una marca muy recomendada. Y la recomiendo sobre todo ahora mismo, ya que hay una cantidad de figuras increíble. Y hay algunas que me gustan muchísimo, como ese Mosasaurus, que no para de quitarle el ojo. Quizá caiga porque me gusta bastante. También quería hablaros, y ya para terminar, del tema de crowdfunding más BISO de Mesozoin. ¿Qué pasa? Que hay algunas empresas que hacen esto de crowdfunding. ¿Qué significa crowdfunding? Pues cogen y crean un proyecto y de cara a ese proyecto tú puedes invertir un dinero y con ese dinero se llegan a unos objetivos. Esos objetivos pues dependen de la cantidad de gente que le meta dinero. Entonces depende de, pues eso, de la gente, del dinero que se meta, se llegará o no. ¿Qué ha pasado con BISO de Mesozoin? Porque ellos siempre han actuado como crowdfunding. Entonces al final siempre llegaban al objetivo y solían dar a esa gente las figuras. Las figuras que llegaban, por ejemplo, a lo mejor para 200 dólares o 300 dólares. A lo mejor ahí entraba, pues no sé, el Avaceratops o el Monoclonius o tal. Entonces iban así. ¿Y qué pasa? Que es verdad que es una empresa muy cercana a lo que vienen siendo los consumidores. Puede ser problema que ¿por qué no colecciono BISO de Mesozoin? Por el precio. Porque el precio de esas figuras es altísimo. Es verdad que es lógico porque esas figuras son articuladas y están muy bien pintadas, aunque hay algunas que las veo demasiado coloreadas para cómo sería el animal, pero eso ya es opinión personal. Lo que sí que es cierto es que la calidad es increíblemente buena. Pero claro, es que se pasan mucho de la raya. Hay figuras que llegan a, sin exagerar, a los 200 o 300 euros. Por ejemplo, el Triceratops o el Tiranosaurus Rex a escala 1.18, que es la escala que suele más o menos llevar BISO de Mesozoin. Cuesta muchísimo. Eso sí, la calidad es brutal. O sea, la pintura, las articulaciones. Son articulaciones joint muy buenas. Y si tenéis el dinero y os gustan las figuras articuladas, yo iría a por ellas de cabeza. También es cierto que en mi país es más difícil encontrarlas, por no decir imposible, en tiendas. Entonces hay que pedirla afuera. Y ahí es donde se te va todo el dinero. Ahí es donde toda la pasta se va volando. Entonces yo la recomiendo, pero si no quieres gastar mucho dinero, no te metas porque es muy cara la figura. Así que, pues nada, simplemente daros las gracias por estar ahí. Este formato, pues no creo que tenga tanto éxito como el de las figuras, pero lo iré trayendo para dar un poco más de variedad al canal, para daros mi opinión sobre todo este mundillo, el coleccionismo de figuras de dinosaurios que tanto nos gusta. Y nada, pues dadle un fuerte like, comentadme qué os parece, qué pensáis de Visos de Mesozoi, qué pensáis de Safari o de Golecta, o cuál es vuestra figura favorita, por qué el coleccionismo de figuras ahora tiene estas nuevas marcas tan interesantes. Todo eso ponedmelo en los comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.